¿Cuántos trabajadores se reunieron para almorzar y qué almorzaron? No sé bien, no saqué bien la cuenta, pero realmente fue algo muy, muy lindo porque hubo gente que en otros años no ha estado con nosotros y nos acompañó. Y bueno, la empresa se portó muy bien, nosotros también tenemos que agradecer a veces la colaboración, que esto se hace en todas las empresas, la colaboración que dan las empresas para este evento. En estos días se llevó a cabo un plenario de la Federación Nacional de Aceiteros. ¿Qué fue lo que se resolvió allí? Allí tenemos entendido que pretenden iniciar un trámite para una nueva recomposición salarial. ¿Es así? ¿De qué se trata? Hemos llevado a cabo un plenario delegado de base que fue muy fructífero para todos los trabajadores de aceiteros y desmotadores también han participado de ese plenario porque fue por diversos motivos, no tan solo por la parte salarial, si bien nosotros el día viernes ya hemos presentado a la Cámara de la Industria Aceitera un nuevo pedido de aumento que salió de ese plenario en Berazategui el día 19, se hace un nuevo pedido de 25% de aumento para todos los trabajadores, bueno, de acuerdo a su categoría, recibiría un sueldo más. ¿Y ese 25% qué monto significaría en cuanto al aumento de cada empleado? Estamos hablando hoy de un sueldo de 5.000 pesos más o menos de básico, sería un sueldo de 6.250, 6.300 pesos. Muchísimas gracias y feliz día. Bueno, gracias a vos Santi porque siempre has estado con nosotros y bueno, desde ya quiero saludar a todos los trabajadores que estuvieron presentes hoy y a esta comisión que hoy me acompaña, a veces tenemos, bueno, dificultades pero vamos para adelante, vamos trabajando para adelante y para todos los trabajadores y para el pueblo de Ombal que esto vuelve al pueblo, siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, todo lo que nosotros cosechamos lo dejamos en este pueblo. ¡Gracias!